Hola amigos, soy Ana Pariona presentando nuestro programa Estilos TV por Telemundo Canal 47. Hoy desde las instalaciones de tortillas El Paisano en Bridgestone, New Jersey. Quédate con nosotros. Nos encontramos en la Capilla del Rosario Patrimonio Cultural de la Humanidad con el cronista de la ciudad, el señor Sergio Vergara. Buenas tardes, ya son tardes. Pues sí, nos encontramos exactamente en lo que fue una de las maravillas más grandes de la ciudad, el barroco poblano. Esto está considerado como la octava maravilla del mundo. Es una capilla que se hace en el convento de los dominicos. Hay que recordar que los dominicos fueron parte de los que organizan la fundación de la ciudad y por eso tienen estos privilegios. La capilla fue hecha por la propia sociedad, la sociedad poblana, podemos decir, en ese entonces los españoles indígenas aportaron sus conocimientos. Parte de las economías que ven, porque la capilla es totalmente dorada, o sea, tiene polvo de oro y hojas de oro. Pero además el trabajo de los artesanos es muy interesante. Por medio del barroco, se llama el barroco poblano, que resalta por medio de estos movimientos que son como vírgulas de la palabra, como si fuera un canto. Van demostrando toda la historia del nacimiento del niño Jesús, que es el nazareno, y de la Virgen en su historia. Y ahí llega la parte del rosario, que se representa por parte de la Virgen del Rosario. ¿Por qué razón las personas deberían venir a parte de lo que es patrimonio cultural? ¿Qué más pueden encontrar aquí? Yo creo que vienen aquí o hay que venir, porque Puebla es una ciudad de secretos y cada lugar es una historia. Entonces aquí se tiene que venir primero por conocer esta maravilla que es la parte del rosario. Segundo, porque en un momento dado tú ves lo que representa el barroco exuberante, la parte final de la fuerza de los españoles cuando estuvieron. Y conocerás la historia de lo que es la artesanía o los artesanos, de cómo trabajaron los artesanos, el trabajo de su espíritu, que es la capilla del rosario. Por eso es importante conocerla. Y además de que así conoces la historia, de cómo la religiosidad fue parte fundamental en la creación de la ciudad. Bueno, muchas gracias por estas palabras, por, como se dice, educarnos un poquito más acerca de la cultura acá en la ciudad de Puebla. ¿Puede ser una invitación para todas las personas que lo están viendo en estos momentos? Claro, vengan a Puebla. Puebla es un libro abierto de cultura. Puebla puedes ver desde la parte prehispánica, puedes ver la parte colonial, puedes ver la parte moderna y puedes entender cómo se conjugó el mestizaje entre lo español y lo indígena. Bueno, muchísimas gracias. Para Estilos TV, Ana Pariona. Tortillería El Paisano te ofrece la más alta calidad en tortillas de mesa, procesadas bajo un riguroso control de calidad para poder llevarlas a tu hogar. Tortillas frescas, suaves y deliciosas que no deben faltar en tu mesa. Búsquelas en tu supermercado favorito, Tortillas El Paisano. Disponibles en el área triestatal, Nueva York, New Jersey y Connecticut. Cuando usted compra productos Goya hechos en El Salvador, está ayudando a generar fuentes de empleo en zonas rurales, a que personas mayores puedan sostener su economía, a generar oportunidades para que jóvenes puedan superarse y optar por estudios superiores, a crecer y desarrollar cultivos agrícolas. Además, generamos empleos indirectos con nuestros proveedores. Pero sobre todo, juntos, damos la oportunidad a las nuevas generaciones a que puedan soñar. Hola chicos, yo soy Lucero López. Y yo, Alison López. Nosotras somos Sister Power. Y muy pronto, desde Nueva York para el mundo, a través de Estilos TV, Canal 47, Telemundo. Estaremos llegando a sus hogares por el segmento dedicado a niños y jóvenes. Donde ustedes podrán demostrar sus talentos bailando, cantando o concursando. Además, tendremos grandes sorpresas para ti. No se lo pueden perder. Recuerda, Sister Power por Estilos TV, Canal 47, Telemundo. Melinas Video Production es tu mejor opción. Para esas ocasiones especiales, bodas, 15 años y además, videos musicales, eventos sociales. Con más de 15 años de experiencia, Melinas Videos es tu mejor opción. ¿Qué esperas? Comunícate para una demostración. Melinas Videos es tu mejor opción. Atención amigos, si estás de paseo por Filadelfia, ven y visítanos. Westmoreland Autorrepair te ofrece servicios de inspección, aire acondicionado, alineamiento, diagnósticos, reparación de transmisión y mecánica en general. Te brindamos un excelente servicio 100% garantizado. Westmoreland Autorrepair, su lugar preferido. ¡Te esperamos! Herson Bakery & Café, panadería y pastelería. Te ofrecemos una gran variedad de pan fresco y caliente todo el día. Pan de feria, donas, churros, tres leches, pasteles para bodas, bautizos, 15 años. Llámanos al 862-295-6982. Visítanos en nuestras tres locaciones, en Patterson y Paseic. Somos distribuidores, nuestro compromiso es brindarles lo mejor. Hola amigos, hoy nos encontramos en la Escuela Holística Pleiades en San Isidro, Lima, Perú. Veamos a continuación el siguiente reportaje. Yo soy Brenda Isela Barranesea Portillo y soy la directora de esta escuela. Mira, el propósito, el objetivo de haber formado esta escuela es que las personas se permitan tener una mejor calidad de vida. Que las personas se reconozcan a sí mismas como unas energías creadoras, unas energías que pueden hacer los cambios de vida para mejorar sus hogares, en sus trabajos. Nosotros transmitimos toda la sabiduría de los ángeles y de los maestros, que son quienes nos imparten a nosotros esta formación para poder compartirla. Mira, estar en contacto consigo mismo, que es reunirse a sí mismas y aprender a amarse y valorarse y aceptarse, hace que nosotros podamos generar una energía nueva, una energía de amor hacia nosotros mismos. Entonces, a través de los diversos cursos que nosotros damos aquí, les orientamos a las personas para que tengan esta oportunidad de poder realizarse como personas, de poder hacer los cambios de las cosas que no me gustan y volverlas a positivas, de limpiarme física y energéticamente, y también para yo poder crear un mundo de paz en mí misma. Nosotros los invitamos, les decimos que realmente hacer estos cambios va a permitir que sean felices. Todos queremos ser felices, pero a veces decimos, pero ¿cómo voy a ser feliz si tengo una apariencia de enfermedad? Si tengo muchos problemas o muchas dificultades y viene de cosas. Realmente sí podemos ser felices si nosotros nos cogemos de las manos de los ángeles, si nos cogemos de las manos de estos maestros que nos van a orientar y nos van a llevar por un sendero de vida que cuando te das cuenta dices, sí, soy otra persona ahora y sí, soy realmente feliz. Estoy aprendiendo a conocerme y a aceptarme. Gracias a Estilos TV por visitarnos. Desde la Escuela Holística Pleiades en San Isidro, Lima, Perú, para Estilos TV, Ana Pariona. Hola, mi nombre es Jaquín Martínez, yo soy chef de Borders Maxtex Cantina. Aquí para presentarles algunos de los artículos que tenemos en nuestro menú variado. Por ejemplo, aquí tenemos enchilada, enchilada con mole, queso, sour cream, acompañado de pico de gallo y guacamole. También tenemos el shrimp cocktail, que es camarón, pico de gallo y cucumber. También tenemos para los appetizers, para fiestas o para cualquier otro evento social, tenemos los nachos que son carne, chorizo, aceitunas, sour cream, habichuelas negras. Y para completarles, plato principal, el más grande, tenemos el salmón, que está en una cama de onions y peppers, con salsa de pico de gallo y piña, adornado con un maíz. Y luego para las bebidas tenemos el margarita regular, la margarita doble, que son dos tipos de tequilas diferentes, y la margarita magno, también. Y todos estos los puedes encontrar aquí, en Borders Mixter's Cantina. Aquí hacemos eventos de todo, para catering, cumpleaños, quinceañeros, bodas, aniversarios, etc. Este sitio es muy grande, ahí cuenta con dos barras. También cuenta con amplio salón para dining room, dos niveles para actividades y para dining regular. Y gracias a Estilo TV por Telemundo, canal 47. Mi nombre es Cháguil Martínez y los espero en Borders Mixter's Cantina. Centro de Odontología Cosmética, Elite Smile, cuidamos su salud oral con las técnicas avanzadas de la odontología cosmética, porque su sonrisa es el marco de su cara. Elite Smile, su confianza para un tratamiento sin dolor. Hola, les habla el Dr. Edwin Román, su podiatra de familia. Nos especializamos en tratamientos de dolor en el talón, tobillo, lesiones atléticas, uñas encarnadas, dedos de martillo, hongo en las uñas de los pies, juanetes, tratamiento del pie diabético y úlceras. Aceptamos la mayoría de los seguros de salud. Para el mejor cuidado de sus pies, visite nuestra oficina. Melinas Video Production es tu mejor opción para esas ocasiones especiales, bodas, 15 años y además, videos musicales, eventos sociales. Con más de 15 años de experiencia, Melinas Videos es tu mejor opción. ¿Qué esperas? Comunícate para una demostración. Melinas Videos es tu mejor opción. Hola amigos, desde Trujillo, capital de la eterna primavera en Perú. Este segmento es presentado por Uceda Institute. Mi nombre es Eduardo Rapp, soy el presidente de una asociación que se dedica a hacer equinoterapia acá en la ciudad de Trujillo. Y trabajamos con el caballo peruano de paso. El caballo peruano de paso es patrimonio cultural de la nación. Es un caballo que llegó al peruano de paso, traído por los españoles y que nuestros ancestros lo fueron seleccionando para usarlo como un caballo viajero. El caballo de paso peruano, caballo peruano de paso como es el nombre de la raza, es un caballo esencialmente viajero. Un caballo muy suave, no maltrata al jinete. Y la geografía de la costa peruana determina que la distancia entre los valles eran de 50, 40, 70 kilómetros. Esta distancia era recorrida por los peruanos de la época a caballo en el lapso de una jornada. Entonces, con el paso del tiempo se fue seleccionando el caballo por la suavidad más que por otra cosa. Y llegamos a tener una raza de un caballo que es tremendamente suave, considerado el caballo de silla más suave del mundo. Un caballo que tiene un gran desplazamiento hacia adelante pero no hacia arriba. Entonces el chalán va muy cómodamente sentado y ahora nosotros realizamos, aparte de los concursos y todas estas cosas, se realizan cabalgatas rememorando lo que eran los viajes de antaño. Y aprovecho la oportunidad para invitar a todos los que nos están viendo a que vengan a la ciudad de Trujillo a gozar de la hospitalidad, de la comida, del buen clima y a conocer nuestro caballo, nuestra cultura y nuestras tradiciones. Este segmento fue presentado por Uceda Institute. Para Estilos TV, Ana Paridona. Melinas Video Production es tu mejor opción. Para esas ocasiones especiales, bodas, 15 años y además, videos musicales, eventos sociales. Con más de 15 años de experiencia, Melinas Videos es tu mejor opción. ¿Qué esperas? Comunícate para una demostración. Melinas Videos es tu mejor opción. Los Tres Reyes Dulcelandia Ubicado en el corazón de Pasey, New Jersey. Ven y visítanos. Los esperamos. Hola mi gente linda, ¿cómo están? Los saluda la doctora Nelly. Y esta vez es para traerles un producto maravilloso. Para ti varón, para ti que has notado que no hay una erección en orden. Y eso te incomoda, eso te hace sentir no en orden. Y eso es normal. ¿Sabes por qué? Porque todos los varones que sienten que no tienen una buena erección, pues lo primero que hacen es sentirse mal. Sienten que la vida se les acabó. Pero no te preocupes. Acá tenemos Power Men. Un producto que no solo te va a dar esa facilidad en tener una buena erección, aparte de eso, ayudarte a mantener esa erección. Que es algo que te va a dar suma alegría. No solo a ti, sino también a tu pareja. Y te vas a sentir más confiado, más tranquilo, porque estás laburando en tu intimidad de una manera muy buena. ¿Ok? Perfecta. Entonces ya sabes, a tomar Power Men. Dos cápsulas en la mañana y dos en la noche, diariamente. Ya sabes, para esos problemas de difusión eréctil, aquí tienes Power Men. Y ya sabes, tranquilo. Y sobre todo, este producto maravilloso tiene maca negra, tiene hiporuro, tiene chuchu guasi y tiene guarnapo macho. Todos esos productos van a ser que son completamente naturales, 100% naturales. De esta sabia naturaleza. Y te van a ayudar tremendamente. Ya lo sabes, Power Men. ¿Y por qué tú sabes que la ruba es con... Banda Carranza, pa' que sepas. Los dos formamos un bonito amor, todo era tan bello entre tú y yo. Besitos, caricias y mucha pasión, pero un día de pronto dijiste ya no. Y me por el corazón, sufriendo porque tú, toda la noche lloraba buscando una explicación. Y ahora quieres volver, así nomás porque sí, como da vuelta la vida, tú que sí y yo que no. Que has madurado. Lo siento, pero ya no. Y que estás muy buena. Esta vez te digo no. Y bien rellenita. Lo siento, pero ya no. De arriba y de abajo. Uy, pero no. Más de mil llamadas y muchos whatsapp, pidiendo canoa para regresar. Me manda razones con el celador y muchos mensajes al correo de vos. Estás muy bonita. Lo siento, pero ya no. Y bien pechupona. Uy, pero no. Y que muy pierrona. ¿Sí? No. Con mucho billete. Uy, pero no. Y ahora eres mona. ¿Sí? Uy, no, no, no. Y que bien dalcona. ¡Wow! Pero no. Y muy rebuenona. Pero na. Y muy sabrosona. No, 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 no. ¡Sí! ¡Ya perdió! ¡Ja, ja! Que estás a la moda. Lo siento, pero ya no. Toda reina. Sí, pero no. Que ton buena pierna. Lo siento, pero ya no. Y que la más tierna Que no, que no, que no Que ahora eres mona Lo siento pero ya no Y con silicona Que quedaste buenona Y muy sabrosona Que no, que no, y que no Mejor me voy de moto y mochila Como el diopatrillo Lo siento pero ya no Porque se va a repetir Si hoy te digo que sí Mañana te vuelves ahí No siento pero ya no Porque se va a repetir Si hoy te digo que sí La Jarochita Bakery Gran variedad de pan mexicano Por menudeo y mayoreo Conchas, croissant, cuernos, rosquitas Pan rojo, pan de queso Rosca de reyes, tamales los fines de semana Con más de 35 años Atendiendo a nuestra comunidad La Jarochita Bakery Les desea a todos Unas felices fiestas navideñas Y un excelente año 2019 Haga sus pedidos Para estas fiestas La Jarochita Bakery Melinas Video Production Es tu mejor opción Para esas ocasiones especiales Bodas 15 años Y además Videos musicales Eventos sociales Con más de 15 años De experiencia Melinas Videos Es tu mejor opción ¿Qué esperas? Comunícate para una demostración Melinas Videos Es tu mejor opción Hola chicos Yo soy Lucero López Y yo Alison López Nosotras somos Sister Power Y muy pronto Desde Nueva York Para el mundo A través de Estilos TV Canal 47 Telemundo Estaremos llegando A sus hogares Por el segmento Dedicado a niños y jóvenes Donde ustedes Podrán demostrar Su talentos Bailando Cantando O concursando Además Tendremos grandes sorpresas Para ti No se lo pueden perder Recuerda Sister Power Por Estilos TV Canal 47 Telemundo El equipo de Estilos TV Por Telemundo Canal 47 Quiere hacerle extenso Sus saludos Al alcalde De la ciudad De Trujillo En Perú Elidio Espinosa Por su excelente gestión Durante su gobierno ¡Felicidades! Cuando usted compra Productos Goya Hechos en El Salvador Está ayudando A generar fuentes De empleo En zonas rurales A que personas mayores Puedan sostener su economía A generar oportunidades Para que jóvenes Puedan superarse Y optar por estudios superiores A crecer Y desarrollar cultivos agrícolas Además Generamos empleos indirectos Con nuestros proveedores Pero sobre todo Juntos Damos la oportunidad A las nuevas generaciones A que puedan soñar Melinas Video Production Es tu mejor opción Para esas ocasiones especiales Bodas 15 años Y además Videos musicales Eventos sociales Con más de 15 años De experiencia Melinas Videos Es tu mejor opción ¿Qué esperas? Comunícate Para una demostración Melinas Videos Es tu mejor opción Melinas Videos Música Música Gracias por ver el video. 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 Déjame decirte que necesitas de Jesús. La única salvación a tus problemas, la única solución a lo que estás pasando, tiene un nombre y se llama Jesús. Dios está cerca de nosotros. Él está esperando que nosotros aprendamos de su palabra, lo busquemos, nos arrepintamos de todo lo malo que hemos hecho, porque nadie es perfecto. Todos hemos pecado delante de Dios, entonces, es lo que pides obediencia a sus mandamientos, obediencia a sus decretos. Él te puede curar, te puede sacar de todo problema, te lo aseguro. Búscalo, su nombre es Jesús. Llámame para orar por cualquier problema. Él es bueno y para siempre es su misericordia. Te habló el pastor Moisés Sorna, bendiciones. Bueno amigos, esto fue todo por hoy. Para Estilos TV por Telemundo, canal 47, desde Bridgestone, New Jersey, Ana Pariona. ¡Suscríbete al canal!